Música Música Como siempre, no muy, muy bien Muy contento de participar en estas charlas que nos son muy interesantes y de provecho en esta nueva modalidad de los conceptos en la Divina Voluntad, de temas que son muy importantes, incluso trascendentes, como el tema que escogimos hoy, de el tiempo y la eternidad, y bueno, pues hemos comprendido que vivir en la Divina Voluntad es Es el cumplimiento de esa promesa de, en el Padre Nuestro, ¿no? De vivir en la Tierra como se vive en el Cielo, o sea, que nuestra vida aquí en la Tierra sea un eco de cómo se vive en el Cielo. Y si el Cielo nos trae el concepto de eternidad y la Tierra, pues nos trae el concepto de tiempo, ¿cómo podemos congeniar eso? O sea, es como un misterio vivir en el Cielo, en la eternidad y en el tiempo al mismo tiempo. Entonces, pues es una buena pregunta, ¿no te parece? Sí, sí, ¿cómo no? Sobre todo porque es algo tan nuestro, tan cotidiano, tan puesto en nuestra propia naturaleza, que realmente ya no lo pensamos. Ya no lo pensamos, pero sí nos resulta muy difícil y muy incomprensible en los conceptos que a veces se vierten en la Divina Voluntad, ¿no? Sí. Entonces, sí me parece un tema muy, muy adecuado. Y pues vamos a ver, a ver, a ver cómo, cómo lo podemos, no sé, tratar, porque al mismo tiempo es un tema muy complejo. Sí, claro. Entonces, bueno, pues, generalmente, Guille, el concepto de tiempo lo tenemos muy relacionado al concepto mismo de nuestra existencia, ¿sí? Porque nosotros tenemos un principio y tenemos un intermedio, o sea, un tiempo de vida y tenemos un final. Entonces, lo que estamos poniendo en esto es una sucesión de acontecimientos, ¿de acuerdo? ¿no? Y que esos acontecimientos o esos sucesos o esos actos, si lo queremos poner así, se tiene que medir de alguna manera, o sea, se tiene que tener un parámetro y ese parámetro es el tiempo. Bueno, esto es en relación a nosotros, o sea, el tiempo en cuanto a nosotros, o sea, yo podría decir que mi tiempo está medido o está dado por mis actos, se me acabó el tiempo, el tiempo de vivir, ¿qué estoy diciendo? Se me acabó, se me acabaron mis actos, ¿sí? Todavía tienes tiempo, quiere decir que todavía puedo seguir actuando. O sea, como que va muy relacionado una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Así que, si queremos realmente interpretar la realidad, debemos considerar el tiempo como un elemento esencial de nuestra vida. Y la idea de la sucesión de actos o de acontecimientos, esto lleva de antigüedad a los filósofos a relacionar el tiempo con el movimiento, que es prácticamente lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero ellos ponen otro elemento, que es el espacio, y también la eternidad, porque la eternidad siendo una característica divina, lo ponen los filósofos como una característica divina, y al tiempo como una característica humana. Y esto es lo que, bueno, ya lo sabemos, Dios vive en la eternidad, y nosotros vivimos en el tiempo. Pero, vamos a dejarlo un tantito, vamos a poner cosas generales. Aristóteles definía el tiempo como una medida del movimiento, y que tenía su sede en el alma. Si, pues, solo, solamente, desde la subjetividad del hombre, adquieren significados las nociones de pasado, presente y futuro. Creo que esto es importante y al mismo tiempo muy interesante. El pasado y el futuro, bueno, y el presente también, en realidad cobran importancia, pero desde mi percepción, si no existiera el hombre, si no existiera el ser pensante, que tiene esta capacidad de relacionar, el tiempo sería totalmente absurdo. Por eso es que Aristóteles negaba totalmente la idea del tiempo como una entidad absoluta. O sea, en pocas palabras, el tiempo no existe. ¿Sí? No existe más que desde la percepción subjetiva del hombre. El hombre tiene un pasado, tiene un futuro, y que ahorita vamos a entrar también en ese tema. Pero el hombre es el que le da existencia real al tiempo. Esa era la idea de Aristóteles. Newton, por el contrario, él defendía la existencia del tiempo como una entidad absoluta, y que podía fluir por sí mismo, y sin relación ninguna con el exterior o con el hombre. Así que, son dos posturas totalmente opuestas. Y otros, otros como Kant, Hegel, ellos tenían la idea del tiempo como una representación intelectual. O sea, que todo depende de la persona otra vez. O sea, no tiene una existencia real más que concebida desde la inteligencia del hombre. Por último, para dejar estos aspectos, el tiempo, bueno, se ha medido. El tiempo está en relación al espacio y al movimiento. Nosotros medimos el tiempo por el movimiento, movimiento estelar, movimiento de la Tierra alrededor de sí misma, movimiento de la Tierra alrededor del Sol, movimiento de la galaxia, en fin. Todo se relaciona con el movimiento, todo se relaciona con el movimiento y con el espacio. Esto nos lleva a un concepto relativo del tiempo, porque no es el mismo tiempo aquí en la Tierra que el mismo, que el tiempo que hay en Saturno. O sea, la velocidad de movimiento, las distancias, modifican el tiempo. Incluso con los conceptos modernos de la Física, el tiempo es relativo y tiene mucho que ver también con la velocidad. Pero bueno, eso son nada más cosas generales. Lo que nos importa a nosotros es, en la Divina Voluntad, o sea, vamos a tomar de esto que hemos dicho. Para nosotros el tiempo es la medida o el espacio en el cual podemos tener actos. Y el tiempo es valioso para nosotros porque es el momento en el que esos actos pueden llevarnos hacia un terreno superior. Entonces, ese es el tiempo. Ahora, para Dios, sabemos que Dios vive en la eternidad. Sabemos que para Dios no hay pasado y no hay un futuro. Sino que es un eterno presente. Si no hay pasado y no hay futuro, en definitiva, el tiempo para Él no existe. Y eso es lógico, porque en primera, ya no tiene más actos. Por lo tanto, el tiempo en Él sería inútil. Sería inútil en el sentido de que, ¿para qué quiere tiempo? No sería útil el tiempo para Dios. Porque todo lo que Dios puede hacer está encerrado en el acto único de Dios, que es un acto que no se volverá a repetir. Así que, en Dios, todo está hecho. Y aparte, no habría un punto de referencia para medir el tiempo divino. O sea, si nosotros medimos el tiempo como punto de referencia, todo el movimiento del sistema planetario, el movimiento del sistema estelar, y la pregunta sería, bueno, ¿y qué es lo que mide el tiempo para Dios? Pues nada. Así que Dios es un eterno presente, un continuo estar en acto. Todo es, y Él es el creador del tiempo. ¿Para qué crea Dios el tiempo? Simplemente, Dios tiene un plan, tiene una idea para poder desarrollar su vida, todo lo que Él quiere sacar de sí mismo. O sea, los efectos de ese acto único que Él quiere manifestar. Y para eso requiere de una, de un ser externo a Él, o sea, fuera de Él, fuera de esa afinidad, para que con su movimiento de esa persona, de ese ser, pueda hacer salir los efectos del acto único de Dios, que esa es otra de las causas de la creación del ser humano. Es otra de las causas de que Dios decida tomar un cuerpo, encarnarse, para poder vivir, poder volver a actuar desde una voluntad finita y con sucesión de actos. Y para sucesión de actos, requiere del tiempo. Entonces, la decisión de que el verbo eterno, segunda persona de la eternidad, se encarne, lleva esta parte de poder sacar todo lo que Dios es y poderlo manifestar a otro ser para tener una relación con Él, una relación de amor, que esto ya lo hemos comentado, esa es la causa de la creación, poder amar y ser amado. Pero ese amar y ser amado debe ser en el tiempo. Entonces, Dios crea el tiempo para el ser humano, para que el ser humano pueda desarrollar actos sucesivos en donde Dios ponga su misma vida y haga salir sus efectos. ¿Está un poco enredadora? Yo lo entiendo muy bien. O sea, entendemos muy bien, yo siento, habiendo leído los escritos de Luisa, pues también cuando nos va hablando de ese adintra y adextra de Dios, que igual en la criatura, pues existe lo mismo, siempre hay una como vida interior en ti, en tu mente, en tu alma, qué sé yo, hasta en tu imaginación, y una vida exterior que se rige por el tiempo. Pero esta vida interior, podemos pensar que sea un poquito como una pruebita de la eternidad, ¿no? Muy bien, pues sí, casi bien, pues sí. Sí, porque cuando tú te pierdes, cierras tus ojos, te pierdes en una meditación, en una, y con los conocimientos de divina voluntad, como cuando Jesús le dice, la divina voluntad es, bueno, dar Dios a Dios, pero dices, tomar como en un puño la eternidad. Entonces, tú ahí no te pones límites, no sientes límites, que quiere decir que, pues, estás de alguna manera ejerciendo ese, pues, esa posibilidad que te dan de experimentar un poquito la eternidad dentro de eso. O sea, de alguna manera estamos, nos están dando, como tú dices, la oportunidad, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que tomamos en la eternidad? O sea, porque ese es, el concepto de eternidad no nos, a mí en las personas no me dice nada. O sea, sino, ¿qué sucede en la eternidad? O ¿qué es lo que le da forma a la eternidad? Yo diría que lo que le da forma a la eternidad es el acto único de Dios. Exacto. O sea, no es, la palabra eternidad es simplemente algo para definir que ese acto único de Dios nunca pasa, nunca se modifica, nunca sufre cambios. ¿Sí? Esto, para mí eso significaría eternidad. Tiempo, para mí significa cambios que se suceden, y cambios que se suceden no en el exterior, el exterior, aunque parece aparentemente que cambia, pero si no entendemos que todo esto son leyes físicas, y las leyes físicas son instituidas por Dios, y Dios todo lo que hace, lo saca de su acto único, entonces realmente no pasa. Es el desarrollo, el desenvolvimiento del acto único de Dios en lo creado. O sea, todo eso es el desarrollo de ese acto único. Lo único que no sigue una regla es el hombre, porque es el único que tiene libertad. Y aquí metemos otro concepto para modificar el tiempo, el concepto de tiempo. Si yo no tuviera libertad, aún estando aquí en la tierra, sin libertad, yo viviría en la eternidad. No habría un cambio de acto. Así es. ¿Sí se entiende? Sí. Y por eso digo que todo lo físico, todo lo creado, realmente, aunque para el hombre, por eso es que el tiempo es subjetivo al hombre, porque todo lo creado sigue una ley, y esa ley es inmutable. Y lo creado es inmutable. O sea, una semilla que yo plante no tiene la capacidad de decir crezco o no crezco. hay una ley que le dice tienes que crecer. Un ave no puede decir, no, yo no voy a volar, voy a nadar. No, tiene que volar. Sí, o sea, es el desarrollo del plan eterno de Dios, pero inmiscuido en algo creado para que el hombre se pueda desarrollar por sucesión de acto, porque es el único que puede decidir hacer o no hacer. Exacto. Los demás tienen que permanecer así. Y esto nos lleva a un punto interesante, porque aparentemente nuestro pasado, nosotros ya no tenemos capacidad de poder interactuar con él. parece que lo pasado, nuestro pasado, ya no permanece con nosotros. O sea, como que lo perdimos. Ya pasó, ya no hay forma de poder recuperarlo. Y el futuro, también aparentemente, es algo utópico, porque son ideas, son anhelos, son planes, pero que el desarrollo de ese futuro está sujeto a muchos, como decir, a muchas situaciones en que no son controlables por mí. Entonces, se nos ha querido poner en el punto de que lo único palpable, real, es el presente. Pero si nos vamos a ver y a analizar en el presente, vamos a ver que es una sucesión de actos que están quedándose en el pasado. O sea, ahorita, desde que estamos platicando, todo lo que hemos hablado ya quedó en el pasado. y aparentemente ya lo perdimos. Y eso no es tan real. Y lo que vamos a platicar y lo que vamos a hacer la semana que entra es algo utópico, porque no tenemos una realidad. O sea, no es algo que esté en nuestro alcance. está en intención. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿será cierto esto? Ya visto desde el punto de vista de la divina voluntad, ¿será cierto que el pasado, que el futuro, para nosotros, prácticamente, ya se perdieron? y que ya no tenemos esa capacidad de poder actuar y que ya no lo tengo conmigo. Entonces, en realidad, vamos a analizarlo. Para nosotros, creyentes en un Dios creador, en un Dios que nos ama, que nos creó para poder multiplicar su vida a través de nosotros, en un Dios que vive en la eternidad donde no hay más actos y que no existe un pasado o un futuro, sino que todo es un eterno presente. Para nosotros, estos conceptos no pueden tener una relevancia. Sí. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Dios no puede tener más actos. Bueno, eso ya lo mencionamos. ¿Y por qué no lo puede tener? Porque el hecho de que Dios tuviera un acto más sería que Dios se perfecciona, adquiere algo que no tenía. Entonces, Dios no podría vivir en el tiempo. Por su naturaleza, no podría vivir en el tiempo, porque el tiempo lo llevaría irremediablemente a perfeccionarse o a quedar estático. Sí, sí me explicó. Si Dios hiciera un acto más, Dios se perfeccionaría. Y entonces, el Dios anterior no sería Dios completo, porque el de ahora, el de un instante, un acto después, es más perfecto que el anterior. y eso sabemos que es totalmente ilógico, o sea, Dios es, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que vive en la eternidad. Es más, no vive en la eternidad, Él es la eternidad. Y como Él es un Dios vivo, por lo tanto, Él es la vida eterna. La vida eterna no es algo que vamos a conseguir, la eternidad no es algo que está fuera del tiempo, la eternidad y la vida eterna es Dios. Y acuérdate, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. ¿De acuerdo? La vida eterna es un ser en acto. Nosotros somos seres creados con una finalidad que es repetir en nosotros la misma vida de Dios y en que vamos en camino de llegar a ser Él, con Él, ¿sí? Para nosotros es necesario tener esta larga sucesión de actos como lo mencionábamos hace un momento y en ellos, en estos actos, ir encerrando poco a poco esa vida divina y para tener esta sucesión de actos se necesita el tener una voluntad perfectible para que pueda ser, para que pueda hacerlo, ¿sí? Y para hacerlo le es necesario el escenario adecuado para ello y este escenario es la creación con todo y tiempo. Los actos que hemos pasado, que han pasado, que supuestamente ya no los tenemos con nosotros, los habremos perdido, dice, vamos a ver qué opina Jesús de eso, ¿no? Dice, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia y dándole el puesto de honor la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Así como las criaturas tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice y lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. en un instante puede creer mil bienes o mil males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. En fin, ¿te fijaste lo que dijo? Todos nuestros actos han ido acumulándose en nuestra voluntad y nuestra voluntad es lo que se está manifestando continuamente en nuestro actuar. Por lo tanto, si esta voluntad tiene encerrados todos mis actos pasados y no he perdido ni siquiera un pensamiento, la idea de que el pasado no existe es absurda. Tan existe que estoy aquí. tan existe que me estoy manifestando. ¿Sí? Y, o sea, todo lo que hemos realizado en nuestra vida interactúa en nosotros para crear esta realidad del presente. Entonces, para esto tenemos la tercera potencia del alma. Dios nos dotó con tres potencias. La voluntad, la inteligencia y la memoria. La memoria es, a ver si logro ponerla, la idea que tengo. ¿Dios tendrá memoria, Guille? ¿No? No. No, porque Dios es un eterno presente. No requiere traer algo del pasado al presente. ¿Sí? Y por eso decimos que Dios es omnipresente. ¿Sí? Se encuentra en el pasado, el futuro, el futuro, todo lo tiene en acto. otra vez redundando en su eterno presente. Nosotros tenemos esa potencia del alma y la memoria nos sirve para traer del pasado al presente. y mi presente en mi presente en mi actual de ahorita está inmiscuido todo mi pasado porque lo estoy poniendo a través de esta de esta potencia del alma. Entonces esa potencia del alma me está dando parte de la omnipresencia de Dios. Dios no necesita recordar porque todo lo tiene en acto. Pero yo que necesito recordar lo pongo todo en acto en mi acto actual trayéndolo al presente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quise decir? Sí. Entonces es una participación que Dios nos da de su omnipresencia y ahora el hombre va a ir interactuando con todo lo que él es en el presente para darle valor o modificar el valor de todo lo anterior. a ver esto qué quise decir. Toda mi vida anterior fue como ustedes quieran una vida normal de cualquier persona pero el día de hoy conozco la divina voluntad quiero vivir en la divina voluntad intento realmente permitir que Dios repita su vida en mí ahora tengo la capacidad de poderle decir a Dios ¿sabes qué? Quiero tu vida y la quiero que rija mi vida completamente pero mi vida es todo esto y lo pongo en el presente y la divina voluntad me dice no importa no importa lo que hayas sido no importa lo que hayas hecho ahora tú quieres hacer esto de acuerdo yo también y ella entra como vida pero como vida en mi acto presente porque ese es el que tengo a la mano para poderle decir entra pero una vez entrando como mi potencia de la memoria está poniendo todo en el presente la divina voluntad se extiende en toda mi vida y entonces la divina voluntad modifica toda mi vida pero el que decidió modificarla fue yo si te das cuenta como aquí el tiempo ya no tiene sentido exacto exacto clarísimo el tiempo perdió significado para mí y en ese momento estoy empezando a entrar en el ámbito de la eternidad porque yo con mi decisión traje al presente todo lo que estaba acumulado en mi voluntad que no había perdido ni siquiera un pensamiento y le permitía la divina voluntad que viniera a tomar posesión de mi vida que mi vida es el conjunto de todo lo anterior y entonces es lógico se extiende en todo lo anterior por lo tanto estoy modificando todo mi pasado ya no soy lo que fui para el hombre para para el mundo lo que fui no se va a quitar pude haber cambiado pude esto pero sabes que tengo mis dudas porque lo que lo que era no se ha perdido no no en este ambiente si se pierde porque ahora lo lo transformo totalmente en ese ámbito de la de la divina voluntad y eso es hablando del pasado ¿sí? ahora el futuro ¿qué es lo que pasa con el futuro? ¿son ideas nada más? ¿son anhelos? pues para el hombre sí pero y ahora visto en Dios ¿qué? ¿qué es el futuro? volvemos otra vez a nuestro concepto de de actos le dice Jesús a Luisa le dice yo no miro la vida del hombre en años sino en actos ¿te acuerdas de esa cita? sí bueno esa cita nos está haciendo hincapié en algo muy sencillo Dios me dice ¿sabes qué? tú vas a vivir no sé cien actos listo ah bueno mi vida está determinada no por los años que pase sino por los actos que Dios me dio y esos actos para llevarlos a cabo se van a llevar a cabo en el número de actos de tiempo perdón ¿sí? el tiempo no es lo que determina mi vida lo que determina mi vida es el número de actos así que la muerte en este momento hablando así un poquito la muerte cuando es muerte natural cuando es muerte realmente una muerte querida por Dios en fin es el término de los de ya gote los actos que Dios me dio por eso es que la muerte no puede ser este un un problema ¿no? no debe ser tomada con una desgracia simplemente ya cumplí con lo que Dios determinó de mí cosa contraria es bueno ahora hay momentos o formas de muerte que no son queridas por Dios la violencia toda esta cosa terrible que estamos pasando eso no es voluntad de Dios claro y la persona que estamos muriendo ahorita asesinada por este violencia no podemos pensar que cumplió bueno ese es el tema de otra plática pero vamos a quedarnos las palabras de Jesús cuando muere creo que es lo que debería de determinar nuestro concepto de vida y muerte todo está confirmado que fue lo que dijo todo lo que yo tenía que hacer está hecho no tengo más por qué estar aquí así que me retiro ¿sí? y entonces uno se pregunta entonces estamos como determinados como predeterminados pues sí Dios nos 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 da una una medida de actos y esto está desde desde San Pablo San Pablo decía que por cuanto somos hechula suya en la gracia como lo fuimos en la en la naturaleza creados en Jesucristo para obras buenas preparadas por Dios desde la eternidad para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria ¿qué dijo San Pablo? o sea ¿qué nos menciona aquí que todo lo que nosotros debemos hacer ha sido preparado por Dios desde la eternidad ¿sí? sí y algo curioso creados o sea nosotros hemos sido creados en Jesucristo para obras buenas que están desde toda la eternidad preparadas por Dios para que nos ejercitemos en ellas o sea quiere decir que lo que Dios preparó desde toda la eternidad ahora yo lo necesito tomar y hacer y gracias a eso puedo merecer la gloria Dios tiene establecidos todos los actos de las criaturas y el número de los actos de ellas ¿sí? por eso el empeño de estos actos porque establecidos por Dios vienen tomados por mi divina voluntad todo esto se lo está diciendo Jesús a Luisa se los ordena y pone su vida dentro de ellos pero ¿quién da cumplimiento a estos actos establecidos por el ser supremo quien coopera y se hace dominar por la voluntad divina ¿sí? sí aparentemente nada más estos que se dejan dominar por la divina voluntad son los que pueden llevar a cabo esto pero el número de actos está determinado el que no se deja dominar los hará mal pero nunca podrá ser un acto más de los que tiene determinado es como una pila tiene una duración de diez años punto y a los diez años termina no puede durar más porque está fabricada para eso otra pila tiene nada más duración de un año si el fabricante le da las las características y la duración que debe tener bueno Dios nos da las características y la duración que debemos tener y esos son nuestros actos si así que la vida mi vida no está determinada por por este el tiempo si no está determinada por mis actos que Dios me dio entonces sigue Jesús y le dice tú debes saber que cuando sacamos la creación de dentro del seno de nuestra debilidad porque abeter no estaba dentro de nosotros al sacarla fuera nuestro fiat dentro de un más de amor poníamos fuera todo lo que la criatura debía hacer así que todo salió de nosotros nos hacíamos proveedores de todo lo que ella debía hacer por eso toda la creación está llena de todas las obras que se deben hacer hasta el último de los hombres si le sigue diciendo dice toda la creación era un parto con todos los actos que debían hacer las generaciones humanas que abeter no teníamos en nuestro seno divino y que no pudiendo contenerlo más porque nuestro amor sentía la necesidad de ponerlo fuera pues quería desahogarse y como cuando hacemos un acto hacemos un acto completo por eso poniendo fuera la creación sacábamos junto todo lo que debía hacer la criatura si hemos entendido aquí digo hemos entendido esto vamos a entender que el futuro no es un anhelo no es una idea no es una utopía ¿de acuerdo? si una realidad es una realidad a alcanzar así es y que la tengo en el presente así es que si la vivo y esto yo quisiera a ver si se entiende el futuro tampoco existe porque lo tengo en mi presente porque aquí lo que actúa no es la memoria si como en el pasado la memoria me lo trae al presente y y que me hará presente con esto con esto que ya que ya dijimos a mí me quedan diez actos ese es todo mi futuro no hay más porque Dios no me dio un acto más para hacer ah bueno entonces mi voluntad me hace presente esos actos y le digo a Dios Señor pongo todos mis actos en tu voluntad entonces la divina voluntad toma todos aquellos actos que me faltan todavía y cobra vida en ellos ya tengo vida divina también en mi futuro y ahora yo pregunto donde está la utopía donde está el anhelo del futuro el futuro es una realidad en mi presente y si no quiero poner a Dios entonces mi realidad para el futuro es una realidad humana pues sí porque es lo que te iba a decir ahí lo único que puede cambiar esa realidad perfecta pues es mi libertad así es porque lo perfecto ya lo tenemos así es pero tengo la potencia de de hacerlo imperfecto pero de todas maneras el futuro es un presente porque yo ahorita con mi decisión con mi voluntad marco mi futuro y lo marco como vida divina o como vida humana o como una vida casi demoníaca así es tengo la capacidad de marcar mi futuro que supuestamente no existe no existe porque Dios ya me dotó de ese número de actos y no hay nada nada que me pueda impedir eso así que en fin eso es importante bueno seguimos ya casi oye como lo has visto muy muy bueno muy 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 bueno fíjate que no yo bueno cuando sentí que me habías hecho una pregunta que te quise contestar bueno pues ahí más bien te interrumpí y y después cuando me hiciste la pregunta de lo de San Pablo a a Efecio este pues ahí quise pensar lo que te iba a contestar y bueno se me acabó mi tiempo pero se me ha parecido a mí en lo personal muy claro o sea yo que te escucho acá yo siempre me siento todo como como enmoesido así todo híjole no 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 está muy bien incluso yo te iba a hacer una pregunta pero como no para no interrumpirte que entonces se comprendía un poquito que de alguna manera sí es verdad que somos predestinados pero a la santidad porque ya tenemos establecidos los actos que vamos a hacer ya incluso están hechos en Jesús nada más nos toca a nosotros tomarlos y vivirlo pero con nuestra libertad pues le ponemos ahí el orden o el desorden sí cabría eso por eso estamos predeterminados a la gloria sí sí ajá o sea pero pero no es una no es algo que que no se pueda cambiar sí por eso te digo ahí entra la libertad yo diría que lo que lo que lo que podemos decir es que nuestros actos el número de actos es lo que está predeterminado ah ya pero no predestinados a ser santos no no predestinados sino está predeterminado el número el número pero no está predestinado a la gloria bueno yo decía a la santidad en el sentido de que todos esos números de actos que nos están dando pues es para que los llenemos de gloria para Dios como dice también San Pablo no sea que comas sea que trabajes sea que hagas lo que hagas todo sea para gloria de Dios en ese sentido no yo pienso que está muy claro y además muy iluminador muy iluminador para que justamente te ubiques en tu presente y tomes como en un puño la eternidad primeramente para ti y enseguida para lo que tienes que hacer con los demás así es bueno pues seguimos entonces fueron que casi diez minutos ¿verdad? sí bueno y entonces con esta con este panorama vamos a ver cómo el tiempo realmente aparte de ser muy valioso en el sentido estricto porque es donde vamos a desarrollar los actos que ya están establecidos para nosotros pero el tiempo en realidad pierde su significado no es que haya yo perdido el tiempo sí porque siempre me dicen híjole qué pérdida cómo perdí el tiempo en otras cosas no importa lo traigo conmigo sí y tengo la capacidad gracias al tiempo y gracias a que tengo más actos de poder modificar todo el conjunto de mi vida ¿sí? esa es la enorme enorme gracia la enorme no sé fortuna de vivir en el tiempo porque eso es lo que me lo que me permite volverme semejante a Dios que es un solo acto yo estoy en vías en vías de llegar a ser un solo acto ¿sí? sí igual que Dios estuvo en vías de llegar a ser un solo acto esto a ver si se entiende no es exacto pero es para dar un símil Dios antes de ser acto único fíjate lo que estoy diciendo tuvo dos actos ¿sí? a ver tuvo la generación del verbo que es un acto y tuvo la procedencia del Espíritu Santo y ahí quedó fijo porque todo se encierra dentro de esos dos actos en la generación del verbo está todo lo que el padre hace dentro de la trinidad pero todo lo que el padre hace fuera de la trinidad en la de extra porque todo lo deposita en el hijo y el hijo tiene su acto de correspondencia y en ese acto de correspondencia está todo lo que el padre le había entregado como plan pero se lo haya hecho y de esos dos movimientos procede el Espíritu Santo y ahí Dios queda fijo todo está hecho Dios no tiene más que hacer y queda en acto único podríamos decir tomando el concepto pues de la trinidad que son tres personas distintas que cada uno hace su acto y al ser un solo Dios pues ahí ya queda formado el acto único y eterno de Dios uno y trino así es y nosotros vamos no exactamente repitiendo pero bueno es la idea por eso lo puse así ahora nosotros vamos tomando el conjunto de actos que vamos haciendo y tenemos la posibilidad o sea fíjate la generación del verbo la voy a poner como símil a todos los actos que Dios creó para mí ¿de acuerdo? sí o sea Dios ya puso todo lo que quiere para mí ya lo puso ya lo sacó de él desde toda la eternidad ahora yo lo estoy tomando lo estoy tomando lo estoy asumiendo en mí y estoy dando una respuesta y esa respuesta de correspondencia hacia él puede ser en cualquier medida ¿sí? o sea pero pero ahorita conociendo la divina voluntad la medida que estoy poniendo es esa medida de divina voluntad de hacer que todos mis actos pasados cobren vida en la divina voluntad para hacer actos divinos vida divina y la capacidad por medio de mi intención y de mi voluntad de que los pocos o muchos que me queden por delante tenerlos siempre en el mismo punto y poderme extender desde ahorita al futuro y decir los quiero hacer así y los ofrezco por esto y los hago por esto y entonces mi vida queda en ese momento unificada diríamos en un acto único humano y en ese momento abarco la eternidad y dejo de vivir en el tiempo el tiempo ya no tiene significado para mí ¿te das cuenta? sí nos cambia totalmente ese concepto y aquí se explica lo que tú decías al principio tomar en un puño a la eternidad así es porque ahora yo ya soy eterno ¿sí? en que los actos creados desde toda la eternidad los puse en mi acto actual y estoy tomando todos mis ciertos futuros y los estoy trayendo del futuro al presente por lo tanto nada podrá cambiar de aquí en adelante nada ¿de acuerdo? sí de aquí en adelante soy eterno soy vida divina con la divina voluntad no solo con la divina voluntad pero soy eterno claro y le estoy correspondiendo a Dios eternamente esto a mí me parece fabuloso y algo que hay que tener muy en cuenta en el cielo en la eternidad vamos a ser igual que Dios en el sentido de que Dios ya no puede hacer otro acto nosotros en el día que terminemos de hacer los actos que Dios destinó para mí ese día completo totalmente y no podría hacer otro acto más ¿de acuerdo? sí y le dice Jesús a Luisa para afirmar esto dice en el cielo en mi parte celestial no hay trabajos ni por parte mía ni por parte de las criaturas quien entra en aquellas regiones celestiales pone su basta y se dice a sí misma mi trabajo ha terminado lo que he hecho está hecho no puedo agregar ni siquiera una coma de más a mi trabajo a mi santidad y yo no puedo hacer nuevas conquistas en sus almas porque la muerte dice confirmación no pueden hacer un paso más adelante por eso no hay trabajos en la patria celestial sino que todo es triunfo y gloria puedo decir que toda la suntuosidad que hago de dar nuevas alegrías nueva felicidad y bienaventuranza continuada con las que tengo raptado a todo el cielo es todo por parte mía pero de ellos no me he dado adquirir más nada y en otra ocasión le dice así que en el cielo nada se inicia todo sino que todo se comienza en la tierra y en el cielo se cumple no volveremos a tener la posibilidad de hacer un acto más en definitiva el hombre tiene esa capacidad de vivirlo todo aquí pero en el cielo no hay un acto más ¿de acuerdo? bien así que esta es la la única posibilidad que tenemos el único tiempo que tenemos es usar los actos que Dios preparó para mí desde toda la eternidad y ahora le damos un concepto nuevo a nuestras potencias del alma porque son los que me hacen participar de la omnipresencia divina ahora sé que soy omnipresente ¿sí? sí tengo encerrado en mí el pasado el futuro y vivo desde aquí en la eternidad ya no vivo en el tiempo ¿de acuerdo? así es pues no sé alguna cosa extra pues por ejemplo hablando de de los tiempos ¿no? el tiempo como como ya lo explicaste aquí en la tierra que es cuestión de actos más bien nos quedaría un poquito pensar en los tiempos del cielo los tiempos en el purgatorio a lo mejor sería no sé para otro tema aparte pero pero hablando del tiempo ¿cómo podríamos concebirlo en esas dos dimensiones? porque por lo regular también tenemos la idea por ejemplo en el cielo de que si allá no hay tiempo que todo fuera estático también ¿no? y eso no puede ser porque la vida eterna nos da la idea de movimiento así es y tal vez como dice San Pablo ahora en Divina Voluntad tengamos más claridad cuando él dice porque jamás ojo vio oído escuchó ni mente imagino lo que Dios tiene preparado en el cielo para quienes le aman entonces es un tema también interesante ¿no? por eso pero eso es relativamente muy sencillo mira tiempo como como el nuestro aquí definitivo no ya lo ya lo ya lo explicamos o sea el tiempo se mide por movimiento o sea nuestro tiempo está determinado por el movimiento estelar entonces ese tipo de tiempo definitivo en Dios no existe sí eso quedó muy claro entonces Dios no puede hacer un nuevo acto o sea nunca el día que Dios necesita un nuevo acto sería se acabó Dios sí entonces bien eso queda claro pero en Dios lo que hay a ver si se entiende es un antes y un después o es un aquí y un allá si Dios es un eterno presente nosotros nosotros tenemos la capacidad de estar en Dios en el aquí por ejemplo aquí y aquí estoy teniendo contacto con la creación por decir la creación no es algo que haya quedado en el pasado como ya lo sea lo que hicimos todo está en la desventada así que todo queda guardado en Dios yo me puedo poner en el momento de la creación y vivir la creación junto con Dios en el presente y al mismo tiempo puedo estar en la redención en el tiempo presente o sea el cielo es vivir a Dios vivir la vida de Dios junto con Dios entonces lo puedo vivir aquí acá y acá pero todo en el mismo momento no necesito el transcurrir el tiempo no necesito esperar que venga el futuro porque el futuro en Dios no existe todo está hecho no necesito una máquina transportadora en el tiempo porque Dios no ha perdido nada lo tiene todo en su voluntad entonces así es como podemos entender para Dios para la vida eterna nosotros vamos a estar siempre en Dios sin cambiar pero viviendo determinados actos de Dios diferentes pero sin cambiar en tiempo igual que lo que te dije yo ahorita tú ahorita y cualquiera que viva en la divina voluntad ahorita estamos en la eternidad ¿por qué? porque ya no cambiamos de acto exacto con mi omnipresencia de la memoria que me dio la memoria para traer todo mi pasado al presente y con la potencia de mi voluntad que me pone todo mi futuro todos los actos que ya tengo en el futuro no es algo que esté por hacer sino que ya están porque Dios los creó desde toda la eternidad los traigo al presente y entonces en mi acto actual estoy viviendo mi pasado y mi futuro pero unificándonos en la divina voluntad así que en ese en ese sentido podemos entender que nosotros también somos actos únicos y también tengo la capacidad de ahorita poder tomar mis actos de la infancia y ponerlos a vivir junto con la infancia de Jesús pues eso ya es un cielo no no es solo es un cielo ¿no? es un cielo por eso te digo eso ya ya de entrada es probadita del cielo y pues muchas gracias como siempre a Dios que nos ha ofrecido ese gozo de penetrar todas sus cosas con claridad en la divina voluntad así que nuestra gratitud infinita para Dios en este don gracias gracias gracias